Música Desterrado me fui para el buey, desterrado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el fin, de por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay que noches tan intranquilas paso en la vida sin ti Ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin, de por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay que noches tan intranquilas paso en la vida sin ti Ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin, de por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Música Música